Muy buenas noches seguidores de Guardia Nocturna, gracias por conectarse en esta primera transmisión de mi recorrido por calles de la ciudad, soy tu servidor, Abraham Maciel, y me conecto y me encuentro transmitiendo directamente en vivo desde el anillo periférico, estamos a la altura de la colonia El Coli Urbano, justo a unos metros de la estación El Coli del sistema de transporte bi-macro periférico, en donde un fuerte accidente vial deja como si hablo dos personas lesionadas, uno de ellos reportados de gravedad. Ambas personas viajaban a bordo de este vehículo que ven ustedes en las imágenes, que queda impactado sobre las escaleras que dirigen hacia el puente peatonal para ingresar a la estación de mi macro periférico El Coli, esto en el sentido que va de María Notero hacia la avenida Vallarta, en donde bueno pues en estos momentos como pueden ver en las imágenes, este joven de edad aproximada, los 25 años, está recibiendo ya las primeras atenciones, se reporta en estado grave de salud, vemos los cuerpos de emergencias, como le están brindando ya las primeras atenciones médicas, estabilizándolo para poder llevar a esta persona hasta el puesto de socorro más cercano, ambos habrían quedado prensados a bordo del automóvil que enseguida les estaré presentando en las imágenes, uno de los dos lesionados ya fue trasladado hasta un puesto de socorros para seguir recibiendo atención médica, esta persona que está a bordo de esta ambulancia, es la que se reporta pues más grave de salud, presenta múltiples golpes, y en estos momentos ya está recibiendo las atenciones médicas, los galenos de Cruz Verde, en coordinación con rescatistas de bomberos de Zapopan, haciendo lo posible por salvarle la vida a esta persona, que bueno pues como su compañero quedó prensado en el interior del vehículo, fueron algunos minutos bastante complicados, en los que bomberos y rescatistas lograron extraer de entre los fierros retorcidos, a estos dos jóvenes, insisto, las dadas entre los 25 a los 30 años aproximadamente, en estos momentos ya están a punto de brindar las primeras atenciones, lo están ya intubando, le están en estos momentos dando maniobras de reanimación, para poder salvarle la vida a este joven que queda prensado, y en estos instantes bueno pues, momentos complicados los que se viven aquí sobre el anillo periférico, pues repito, es el periférico en el sentido que va, de la avenida Mariano Otero, hacia la avenida Vallarta, justo en la estación del Coli Urbano, donde los tripulantes, de este auto que ven ustedes en las imágenes, quedan prensados al interior de él, al parecer de acuerdo a las primeras premisas que se hacen aquí en el lugar, bueno pues habrían perdido el control de la unidad, golpearon con los topes del carril confinado de mi macro periférico, y luego terminan proyectados contra esta estructura, son las escaleras, son las escaleras que dirigen al ingreso principal, de la estación del Coli de mi macro periférico, dos jóvenes quedan severamente lesionados, en estos momentos, aquí ven ustedes en las imágenes, bueno pues, se le están brindando ya, atenciones médicas, lo están intubando, para poder salvarle la vida, labores de reanimación, que están haciendo paramédicos, así como rescatistas, para que este joven pueda salvarse, son labores intensas, de reanimación, intubación, lo que le están haciendo a esta persona, que está a bordo de esta ambulancia, con el objetivo de que puedan rescatarlo conmigo, y posteriormente trasladarlos a un puesto de socorros, mientras ellos hacen sus maniobras, de reanimación, bueno pues, vean como queda este vehículo, es un auto Pontiac, que como pueden ver, bueno pues, ha quedado así destrozado, debido a las maniobras que tuvieron que hacer, los bomberos, con las mejor conocidas, como quijadas de la vida, es en esas condiciones, como queda este vehículo, proyectado contra las escaleras, que dirigen a la estación, del colio urbano, de mi macro periférico, todo ocurre insisto, sobre el anillo periférico, en el sentido, que va de Mariano Otero, hacia la avenida Vallarta, los tripulantes de este vehículo, quedan prensados, y luego de haber perdido el control, presuntamente golpearon, con los topes plásticos, que dividen el carril confinado, de mi macro periférico, y terminan finalmente proyectados, como ven, contra este muro de concreto, en estas condiciones, queda el vehículo, fueron extraídos, tras minutos extenuantes, por rescatistas, de bomberos de Zapopan, y en estos momentos, uno de ellos, está debatiéndose ya, entre la vida y la muerte, es la persona, que están viendo ustedes, o que vean hace unos momentos, a bordo de la ambulancia, a quienes le están haciendo, labores, para poder reanimarlo, están dando ya, respiración artificial, a este joven, para que pueda, salvar su vida, un desafortunado, accidente, es lo que ocurre, sobre el anillo periférico, el segundo lesionado, fue ya llevado, hasta el puesto de socorros, de Cruz Verde, más cercano, para continuar con su atención, también se reporta, en estado grave de salud, y bueno, para las autopartes, regadas, de este vehículo, Pontiac, Sunfire, que, bueno pues, sus tripulantes, según las primeras, versiones, habrían perdido, el control de la unidad, golpean, contra los topes plásticos, que dividen el carril, confinado, de mi macro periférico, y terminan así, impactados, y con los daños, que pueden ver ustedes, en estos momentos, fue necesario, el equipo hidráulico, para poder, extraer, a los dos lesionados, insisto, uno de ellos, ya trasladados, un puesto de socorros, un segundo, debatiéndose en estos momentos, entre la vida y la muerte, a bordo, de la ambulancia, de Cruz Verde, de Zapopal, estaremos muy pendientes, de lo que pueda, ocurrir, con el estado de salud, de esta persona, les reitero la invitación, para que mañana, en punto, de las 10 de la mañana, nos acompañen, a nuestro noticiero, de Guardia Nocturna Express, este espacio informativo, a cargo de nuestro compañero, Jorge Belletti, y un resumen amplio, detallado, de lo más importante, ocurrido de noche, y de madrugada, en materia de seguridad, mientras tanto, sigan pendientes, por favor, de nuestras historias, nuestros preliminares, próximas transmisiones, en vivo, en estos momentos, ya trasladan, al paciente, hacia el puesto de socorros, y recuperó, nos están mencionando, aquí, bueno, se mencionan, los rescatistas, de bomberos de Zapopan, que esta persona, ya había perdido el pulso, cayó en un paro respiratorio, y en estos momentos, se va a bordo, de esta ambulancia, recibiendo, la reanimación, y respiración artificial, al parecer, lograron reanimarlo, y es por eso, que lo trasladan, ya, hacia el puesto de socorros, más cercano, yo soy tu servidor, Abraham Maciel, gracias por el favor, de su atención, continúen pendientes, de nuestro recorrido, por la ciudad, para llevarle, lo más importante, que surge, en materia de seguridad, en esta guardia nocturna, que recién iniciamos, soy tu servidor, Abraham Maciel, gracias por su atención, cuídense mucho, muy buenas noches. Gracias por ver el video, y gracias por ver el video.